Aquí inició la tercera jornada del torneo Buení Abasaca, Santiago, República Dominicana 2022 Ahí está, muy buena, buen pase conmigo, moñita Moñita, ahí hay flaco Hay flaco, pero ese tenis está rebalando mucho Ahí volvimos de nuevo, guándule, guándule Muy bien, muy bien, uno, uno, dos, tres, cuatro Buenas, dos, dos, tres, cuatro Palanchita, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes, Palanchita? ¿Cómo están ustedes? Muy bien ¿Con cuatro? ¿Con quién? Un hombre rarísimo hoy No, 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 ¿por qué no hay en contra de Aife? Entonces, ¿cuáles son los tipos que se ven? De Aife, ni Sattitopa, ¿cuál es lo que? ¿En Portugal? Bien ¿Y en? Aife, ni Sattitopa, ¿cómo tú lo ves? Digo que Sattitopa está cobolado y es un chiquillo, boludo, ¿an rápido? ¿Qué? ¡No, no, no, no! Guándule, no, no. Chandeja ahí. Chandeja esa juca que te va a matar, ¿eh, papá? Es un consejo y eso va, pues ponte ahora a practicar, ¿eh? Y los otros Llaman a los otros Jairo uno de aquí parece Otra vez Eso no te sacan Eso no te sacan Y ahí va El chiquito El chiquito De De ese cara también El jugandulo está ya intoxicado Otra vez Más de coco Otra vez El flaco El flaco de nuevo Ahí está Uno, dos, tres Un canato Yon 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 con Brian 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 Chocó a Homero Pacificado Llamataje Esto parece un juego Un juego de chiste Bueno esta jornada llega Gracias A Kevin Comunicaciones Indiva Geicho Chiqui Iba Geicho Andiva Geicho Electrónica Feiné Cuentas y Ventanas Núñez Wow Que favo de Guandúle Es un favo de auto La cayena auto Transmisiones Un favo de Guandúle Un favo de Guandúle Le cantaron favo Uno, dos, tres, cuatro, cinco Falló Buen rebote Mira quien va ahí Mato Yon 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 Un favo de Guandúle 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 Otra vez. Otra vez. Otra vez. Guandules. ¿Qué nos quedan a Guandules? Otra vez. Ay, no, así no, papá. No, no, eso se interesa. No, 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 sácalo. Es de hierro, eh. No, pero... Mira, es de hierro, pero quiere decir que con un brazo menos y seguir jugando. Aguandules. Otra vez. ¡Ah! ¡Mato va a ser legal! ¡Tidio con Mato va a ser legal! ¡Otra da bomba! ¡Omero va a ser legal! ¡Omero! ¡Vaya da bomba sobre omero! ¡Mato va a ser legal! Pregunta para donde tiene ruedas. ¿Es de cambio? Es de cambio Otra vez, baby Otra vez Con Chandel Chandel Muy buena La crema Así que está Otra vez Qué guau Te ganas 12-13 Arriba Se le pende Buen pase con John John El flaquito El flaco de nuevo Otra vez Buen pase Otra John John Buen pase con Brian Vamos a meterlo Brian Vamos a meterlo ¿Vale? 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 Otra vez Bueno Llegale De nuevo Aquí vamos Uno Tres Cuatro Cuatro El número 2 Se' ¡Wow! 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 ¡Ese para! ¡Esta cuerda! ¡Ey! ¡Una duro! ¡Ey! ¡Doce! ¡Doce! ¡Unos! ¡Una! ¡OOOO! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Omero! ¡Omero! ¡Omerito! ¡Wow! ¡Ay, pataná! ¡Bejole! ¡Ese muchacho está quebrada! ¡Ey! ¡Hey! 19-15 arriba y 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 la defensa del año y 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 ¡Arriba! ¡Arriba! Esto le manda a Mirabal en 44 44 SDP Yon Yon La Roca Ahí vamos, este es el cuarto Otra vez Chandel 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 Otra vez Nuevo y fraco Donde fue por allá El otro Quiero que le cambie Chandel ¡Wow! ¡Wow! ¡Otra vez de nuevo! ¡Otra vez de nuevo! ¡Wow! ¡Ya! 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 ¡Otra vez! ¡Piro aquí la mesa! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ok! ¡Otra vez! ¡Otra vez! la sacaba 49-44 para allá para allá en su piscina hay un troncillo hay un troncillo uno de nuevo otro de nuevo Chicho está como que se metió unas alturas de fan con su espina que se metió ¡Buenas vamos! ¡Buenas vamos! ¡Buenas vamos! Juele y se lo mata el coco, juele y se lo mata el coco. Estamos en canavá, estamos en canavá. Vieron acá el barrio de Guanduco, el canavá. 45, este hay cero. Por lo que usted tiene que llevar a esos cuatro. Tú no caes, por lo que usted tiene que decir. Hay colectivo, hay colectivo. Pero hay una técnica, señora, hay un tiro. No, la técnica primero. Ahora, continuo. El flaco, metió uno. 49, 46. No, por eso el flaco falla con los seis tiros. Juele y se lo mata el coco, maniaron muchos tiros. Estamos peor en comunicaciones ahí a hacer. Ahí van a sacar el cindigal. Yo uso un cindigal. Otra vez. Pero ahorita se monta la nuña. Ahí va uno, dos, tres, cuatro. Wow. Maniaron al flaco. Por fin. Por allá. Otra vez de nuevo. ¡Vamos! 50 segundos los juegos. Uno. ¡Vamos! Ahí vuelve de nuevo. Otra vez. ¡Gracias! 49 iguales 49 iguales 26 y cuarto 1, 2, 3, 4 Ahí la lleva Vuelve de nuevo el hombre del momento con Chicho Chicho Pablo y Omón Otra vez Volvimos de nuevo otra vez Mira, mira, mira La ha metido Wow, que canata Otra vez La coge de Titus Los mejores le van a ganar 40 49 arriba El hermano, mira, bájale 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2 1, 2, 3 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 Ah, pois 1, 2, 3 2, 3 hasta me caí se lo dejamos el guandú no lo tenía le quitaba los tenis a guandú esto se lleva es la más república dominicana un fanático le llevó eso es un torneo su venido su pegador él aparece hasta que quepa ese muchacho él tiene talento no es que es loco y cualquiera él tiene talento porque es loco ahí va una zona pequeña por una zona pequeña nadie le llega a ustedes que es loco que es loco nueve de nuevo cinco y tres cuarenta y nueve la lg la y no la malo ahí están ellos los muchachos uno, dos, tres, cuatro ellos lo empapan por un gran golpe ellos no empapan por un gran golpe ellos están tirando pies jueling, todo lo mate cojo, cojo cojo, cojo ahí cayó no, pero ahí le dieron a Chicho a Chicho le dieron otra vez otra vez cero 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 la comunicación cero 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 tero cero 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 arriba se depende sobre la imagen